Y de esta manera característica le doy la bienvenida a la licenciada en psicología, la señora Virginia Gawel. Buen día, Virginia. Buen día, Ro, ¿cómo estás? Bien, bien. A pesar, digamos, del clima, que a mí mucho no me gusta la lluvia. Ya sé, sí, sí. Estoy bien, no me mojé, estoy perfecta. Bueno, me alegro. Acá las plantas contentas, ¿eh? Por supuesto. La lluvia tiene que ver con la naturaleza, salvo algunos temas muy en especial que a veces hace desastre. Pero bueno, es tema para otro programa. Lo que nos convoca para hoy me parece un tema, la verdad, delicadísimo. Pero uno no puede estar al margen, ¿no es cierto?, de las cosas que nos pasan. Totalmente. O lo que nos pasa, ¿sí? Totalmente. Proponernos el tema, por favor. Mira, me gustaría proponerlo contando primero una anécdota y ahí planteo el tema. Bueno, hace un mes, dos atrás, cuando estábamos haciendo el retiro en un espacio confluencia, allá en Sierra de los Padres, una colega que estaba coordinando el grupo, éramos unas 40 personas, dio una consigna extraña que separó la sala grande en dos, izquierda, derecha, y dijo, bueno, a la derecha, pónganse todos los que están casados, aún casados, sin divorcio y con hijos, y a la izquierda todos los que no estén en esa condición. Fue curioso porque de un lado había, del lado de casados, solo una persona, casados aún con hijos, sin divorcio, y del otro lado 39, y yo me quedé pensando después, ¿qué pasaría si la consigna fuera, es difícil hacerla en un grupo, pónganse a la derecha todos los que han sufrido abuso infantil y a la izquierda los que no? Y yo puedo asegurar, después de 30 años de trabajar como terapeuta, de trabajar con cursos hacia todo el mundo, si ese ejercicio se propusiera, del lado en donde está el laburo, los que han sido abusados de niños serían muchísimos, muchísimos, no puedo sino conmoverme a decir esto, Rosa, lo que sucede es que la mayoría de las personas que han vivido abuso infantil se sienten sucias, estigmatizadas, culpables, entonces no saben que su compañero de oficina también, no saben que en la escuela hay muchísimos compañeritos de sus hijos que viven abuso infantil en todas las clases sociales, no saben que por la calle se cruzan todo el tiempo con personas que han sufrido abuso infantil. Entonces el tema es ese, el abuso infantil, y más penosamente aún el abuso sexual infantil, la violencia a veces es más fácil de contar que si has recibido violencia de parte de un adulto, golpes, maltrato verbal, pero el abuso sexual infantil es un tema muy difícil, y no estoy hablando sólo hoy del niño que hoy es niño, con lo que ha sucedido con la justicia argentina en estos días, respecto del caso que no quisiera hoy ni siquiera mencionar, culpar a un niño del abuso y dar por sentado que como ha sido ultrajado antes, el ultraje de su padre ya hoy no tiene importancia porque igual ya era un chico abusado. No hablaría de eso, simplemente lo menciono para el que no lo conozca, y este audio va a tener más vigencia que ese hecho concreto. Lo que quisiera decir es que el abuso sexual infantil, y cuando digo infantil me extiendo hasta la mayoría de edad, porque ni aún en la pubertad el abusado es causante de su abuso, ni aún una niña que usara falda corta o un chico que se pusiera guapo, nunca, nunca un menor de edad es causante del abuso sexual que pueda vivir en ninguno de los ámbitos. Pero además de hablarle al que pueda ser papá, mamá, tío, educador, quiero hablarle en particular al adulto que ha vivido abuso sexual en su infancia. Siempre es muy difícil contarlo, ¿sabes? Los terapeutas conocemos el hecho de que un paciente, cuando viene a hablar de problemas, de su vida cotidiana, de lo que sea que le pase, si es un adulto que ha vivido abuso en su infancia, va a tardar mucho tiempo en poder decirlo. Porque es tan doloroso, aunque pasen décadas, es tan vergonzante, aunque pasen décadas, como si el niño que uno fue cargara con la vergüenza de haber sido el abusador en vez del abusado. Entonces yo le pido al adulto que sufrió abuso alguna vez y nunca lo dijo, que hoy considere la necesidad de hablar de eso. Con alguien tiene que hablarlo, porque es una piedra pesada, como una piedra de kriptonita, la que tenía Superman, cargada de algo que nos quita fuerza para la vida, como se la quitaba Superman. Entonces, en esa imagen de que nos hemos tragado una piedra que nos quita fuerza, le digo al adulto que lo diga a alguien, que elija cómo empezar a contarlo. Y le digo al adulto que a lo mejor pueda tener un niño cerca, que ha cambiado su conducta, que investigue, y que siempre, 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 así con recontra mayúsculas, hay que creerle a un niño que dice ser abusado. Porque algo tremendo que sucede cuando un niño enuncia que es abusado, y esto lo he visto como terapeuta, es que la familia se organiza para desacreditarlo. No, ¿cómo el abuelo? Entonces, se trata de tapar la cosa, porque si se descubre que el abuelo o el tío metió mano u otra cosa, se armaría un gran desbarajuste, habría que divorciarse del tío, la tía se pelearía con la hermana, al abuelo habría que no sé qué. Entonces, mejor decir, no, esto lo soñó el nene, no tiene que haber sido para tanto. Y la verdad es que hay que mirar esto de frente, sea que al niño le esté sucediendo ahora, creerle totalmente, mirar, investigar, llevarlo a un terapeuta, investigar sus dibujos, investigar lo que dice, lo que cuenta, y asumir como a pleno adulto esta situación y hacer lo que haya que hacer en la familia. Porque lo que más fácil nos sale es negar eso, desacreditarlo, porque sabemos que si lo miramos de frente, a veces hay que hacer un desbarajuste enorme en la familia, totalmente necesario, y a veces inclusive asumir que también uno fue abusado en una edad. No me tocó a mí, eso no me tocó a mí, lo diría plenamente, no me tocó vivirlo, pero lo he visto tan a repetición. Y el abuso en general rara vez sucede fuera de la familia, a veces sucede en la escuela, en la iglesia, sucede y todos lo sabemos, pero el porcentaje más alto acontece en la familia, con un vecino. Entonces, es un tema así, de duro, de delicado, que planteo hoy, necesariamente hoy, en que este tema se lo escucha manoseado de distintas maneras. Pero cuando la justicia falla en contra de un niño abusado, la justicia debe fallar en contra de ese juez. Tiene que hacerlo, y la sociedad tiene que reclamarlo, sí o sí, por Facebook, con marchas, con lo que sea, pero cada uno de nosotros tiene que alzar la voz. Yo lo hago hoy a través de tu programa, tomando tu buena voluntad, y lo hago por Facebook, y lo hago como puedo, pero que cada uno, por favor, asuma esto, genere un algo, un sistema de concientización, aunque sea pasando este audio, en la escuela, en el grupo de la parroquia, en donde sea, porque hay una dinámica de lo que sucede en el abuso infantil, y bueno, paro un poco con esta pasión dolorida que hoy tengo, para que, por favor, te pido disculpas por tomar tanto espacio, me digas lo que quieras decir o preguntar, porque me gustaría decir, ¿qué pasa en un niño o en un adulto abusado? Yo pensaba, dos, respecto a este tema tan crudo y tan delicado, pensaba que hay un momento en que se propicia quizás esto, y es la falta de atención de la familia de un chiquito o una criatura abusada, creo que esto se propicia desde hace seguramente mucho tiempo, que no es de ahora, tampoco hay casos aislados, tiene que ver con una sociedad que para mí tiene un rasgo de enfermedad, y por otra parte pensar que, ¿de dónde sale, digamos, esa animosidad contra una criatura para abusarla? Eso es lo que no alcanzo a entender. La animosidad de abusar especialmente de una criatura. ¿Cómo nace en una persona? Eso es lo que me gustaría decir. Ayer me quedé mirando, creo que era Nat Geo, el canal Nat Geo o Discovery, alguno de esos que pasan cosas interesantes, es un tipo que hace reportajes difíciles, y en este caso, en California, se metió en un hogar especial para abusadores que han salido de la cárcel, y les preguntaba, ¿qué se siente? ¿Por qué lo hace exhibicionistas y abusadores? Era realmente duro, porque estaba ahí la cara real de la persona real, pero quisiera recalcar que California tiene un sistema por el cual el abusador lleva de por vida un dispositivo en el tobillo que va a señalar dónde está ese abusador. El habitante del lugar tiene una aplicación de celular que le indica dónde se alojan los abusadores condenados en relación a dónde me muevo, dónde llevo mis hijos, mis parques y todo eso. O sea, tengo, así como tenemos, dónde están las lomas de burro y los radares en nuestro país, dónde se alojan abusadores ya condenados que han tenido libertad. Algo que te avise, digamos. Exactamente. Y hay sitios web que declaran todo eso, hay una lista de abusadores sexuales, pido que en mi país la haya, es sencillo de hacer, es muy sencillo de hacer. La foto, las características, su condena, lo que pasó, dónde vive. Y por otro lado, lo que se hace es un registro de exclusión. El abusador no puede vivir a menos de 800 metros de donde haya escuelas y parques infantiles. De por vida, de por vida. Varones y mujeres, porque había mujeres también. ¿Qué hay allí, Rosita? Mira, no conozco, nunca trabajé con un abusador. O sea, que esto lo conozco, sí con abusados allí he metido las manos en el corazón herido del abusado. En el abusador lo que hay es algo muy primitivo, que se dispara y que en general tiene un origen traumático en la propia vida del abusador. En general, sí, el abusador ha sido un niño abusado. Pero, si algún adulto abusado está escuchando esto, lo que quiero decir es que no todo niño abusado se convierte en un adulto abusador. ¿Sabes, Ro? Yo he tenido pacientes muy queridos, sobre todo varones, abusados, que tenían el dolor y el miedo atroz de convertirse en abusadores. Y si yo lo hago, y si yo lo llego a hacer, y si yo llego a tener ese impulso, recuerdo en este momento con profundo dolor, el dolor de esas personas por el terror de tener ese impulso. Cosa que no sucedió en ninguna de las personas que yo conocí. Es muy inusual. ¿Qué media? ¿Qué hace la diferencia? A veces la esencia de la persona y muchas veces la posibilidad de que ese niño abusado sea acompañado más tarde o más temprano. O sea, que su familia lo acompañó a sanar esa herida. O sea, que de grande ha buscado ayuda terapéutica, donde sea, aunque sea en un hospital público, para sanar esa herida. Y sentir que puede resolver ese estigma. ¿Se puede resolver? Sí, sí. Se puede resolver. Yo no he sido una niña abusada, pero a los 13 años tuve un intento de secuestro y de abuso en la calle cuando andaba en bicicleta. Para mí me costó la risa de la adolescencia y la libertad de la adultez. Y de adulta, ya grande, pude ir restañando eso. Pero ¿sabés cuántos años yo tardé en contar delante de otros que me había pasado eso? Yo tardé muchísimo porque viví lo que vive cualquier niño abusado. Asco, asco, miedo en todas partes y la sensación de haber sido generadora de eso. Lo cual no es real, ni a los 13 años, ni a los 7, ni a los 5, ni a los 15. Ningún menor de edad es responsable de eso, ni en la calle, ni en el seno de la familia. Entonces, mi familia obró recogiéndome, cuidándome, denunciando, creyéndome. Y en aquel momento, el psiquiatra que me atendió, 40 años atrás, fue tan estúpido, estúpido, doctor, que ya no está en este mundo, tan estúpido que en la segunda sesión me dio el alta, diciendo que estadísticamente era imposible que me volviese a suceder, porque era una en no sé cuántas niñas que eso le sucedía, a mí ya me había tocado, listo, me dio el alta. Doctor, imbécil doctor. Si alguien como terapeuta hace eso, es repudiable. Necesita a esa persona profundo cuidado. Entonces, allí vamos, propiciando que esa persona tenga una vida emocional libre, una vida sexual libre, y una identidad donde pueda mirar a los ojos a cualquiera, y como yo lo hago hoy por radio, decir, yo fui una mujer abusada, yo fui un hombre abusado, y como tal me recuperé y puedo comprender a los demás, puedo acompañar a otra persona que haya pasado un mal momento. Como de todo, se fortalece uno, pero el primer paso para fortalecerse es enunciarlo, decirlo, acompañar a otros, como ha sucedido con los adultos que se han presentado en juicios hacia pedófilos, que han dicho, yo fui abusado de niño por este señor, en distintos ámbitos. Eso es muy reparador, pero es muy difícil que nos acompañe una sociedad en donde la justicia desmerece al niño abusado, al adulto abusado. De modo tal que, digo, la justicia cambia por la sumatoria de aborrecimientos de malos manejos de la justicia por parte de nosotros, los ciudadanos que decimos no, juzgar al juez, juzgar a la justicia, con un no rotundo, no, ningún niño es responsable de su abuso en ningún lugar, y ninguna pena conmiserativa hacia el abusador. El abusador no tiene que estar suelto cerca de la casa, ni siquiera del hijo del juez. Entonces el abusador tiene que estar identificado, porque el abusador, sí, cuando ya ha perpetrado, es difícil que se repare esa compulsión. Rosita, volviendo a tu tema, a tu pregunta, las causas son distintas en cada persona, porque todo síntoma tiene diferentes causas, cualquiera, un síntoma físico, y esto es un síntoma compulsivo psicológico, psicológico, pero la mayoría de las personas que son perpetradores de abuso sexual no modifican esa conducta. Si el abusado, no tanto el abusador, de modo tal que alegremente rebajar las penas judiciales a quienes realizan actos de abuso, es algo condenable, profundamente, repudiable totalmente, profundamente. Así que creo, animo a cada uno formular su voz como pueda, concientizar en las escuelas, prevenir y dar espacio para que el niño abusado pueda expresar esto, siempre que cuente con la credibilidad de los adultos y que pueda el adulto tener, buscar un espacio donde enunciar esto. Lo que puedo garantizar es que una vez que uno enuncia el abuso vivido en su infancia, aunque ya se haya muerto el abusador, no importa. La libertad que se experimenta es infinita. En nuestro idioma, ves ahogarse, vivimos ahogados y no lo decimos. Así que promuevo profundamente esa libertad para que quien ha sido abusado lo enuncie en su familia. Nadie va a ser mirado como con asco porque ha sido abusado, sino con honor porque es capaz de haber construido una vida a pesar de ese abuso. Y a partir de allí empieza otro momento de la vida, cuando hemos dicho aquello que nos ahogó durante tanto tiempo. Enriquecedora tu columna de hoy, Virginia, como siempre, y supongo que esto sirve para una apertura, ¿no?, de las personas como el caso, lo digo brevemente, la noticia de una mujer que a raíz de un golpe se convirtió en otra persona, quizás lo de hoy sirva precisamente para, después del desahogo, convertirse en otra persona mucho más rica, ¿no?, y además que pueda brindar amor abiertamente, como tiene que ser. Totalmente, totalmente, y sí puedo garantizar que las personas abusadas, que son muchas más, porque como se calla, ignoramos, vuelvo al ejemplo del inicio, ¿no?, cuántos de quienes me rodean, yo no sé que han sido niños abusados. Creo que quiero una sociedad en donde podamos decir yo fui abusado de niño, abusado de niño, tan simplemente como decimos yo vivo en tal lugar, porque no es una vergüenza haber sido abusado, vergüenza es ser abusador o haberlo sido, y en ese caso, si alguien lo es y escucha este programa porque puede ser, o lo ha sido, tiene que pedir ayuda y tiene que mirar de frente lo que le pasa, como estos abusadores que estaban en este documental. Y yo refería específicamente a este niño que fue abusado por, tiene seis años, y el juez no tomó la denuncia, porque de todos modos el niño ya había sido apresundamente abusado por su padre. Entonces, como ya había sido vejado, se desestima la denuncia por la nueva vejación. O sea, este niño es vejable. Si alguien quiere vejar a un niño, pidámosle la dirección, porque ese es el niño al cual ya no se va a condenar. Una ley que deja libre al que viola, no es una ley que yo quiera, y creo que ninguno de nosotros la queremos, pero tenemos que decir un no, grande como el país, para que lo abarque todo. Y si alguien lo escucha en su país, estoy segura de que adherirá a esto. Así que bueno, gracias Rosita por este espacio donde expresar con esto que mueve hoy mi corazón, estas palabras que espero acompañen, a quienes tengan que acompañar. Y gracias por tu aguante, por tu presencia, por tu espacio. Gracias Virginia, como siempre. Esto va a dar vuelta seguramente en la cabeza de muchas personas. Gracias, ojalá, así sea, y quienes quieran volver a escucharlo, lo voy a subir hoy mismo en el sector de audios del Centro Transpersonal de Buenos Aires, que lo pueden encontrar por Google, y todos los audios anteriores también. Un abrazo inmenso a vos, a todos los que hayan sido lastimados por tener un niño en la familia así, con esta condición, y a todos los que hayan sufrido esto. Fuerza y adelante, porque la vida es nuestra. La vida es nuestra. Y podemos reparar cualquier herida, solo que hay que trabajar con ella para que se convierta en algo luminoso y acompañe a los demás. Un abrazo inmenso. Gracias Virginia. Hasta la próxima. Gracias. Buenas semanas. Igualmente.